¿Cuáles son los primeros partidos de Pato? 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 Creo que lo ven ustedes, lo ven todos, lo que tratamos de hacer, creo que no estamos en mal camino y para mí eso es lo más positivo y mucho más que los torneos, porque los torneos uno los puede ganar, los puede perder, hoy podríamos haber perdido y sin embargo por ahí nos merecíamos porque los cinco partidos que levantamos los jugamos muy bien. pero bueno, lo positivo para mí es el juego